Aquí estamos con la mamá de Don Luis grabando una canción En Punes Nariño Un saludo a la cámara Gracias Ponte a nosotros que no los veo Pensé que podía hacer del amor Lo que a mí se me antojara Pensé que podía hacer picaflor Y volar de rama en rama Pero el amor me dio una desilusión Se me cayeron las alas Y muriendo por su amor me quedé yo Con mi dolor Y sin poder olvidarla Tan solo una vez se quiere Tan solo una vez se adora Y ahora sé lo que se siente Cuando por amor se llora Muchos dicen que una huella De un amor con otro se borra Cuántas veces lo he intentado Y hoy mi alma se siente sola Música Música Tan solo una vez se quiere Tan solo una vez se adora Y ahora sé lo que se siente Y ahora sé lo que se siente Cuando por amor se llora Muchos dicen que una huella De un amor con otro se borra Cuántas veces lo he intentado Y hoy mi alma se siente sola Música Muchos dicen que una huella De un amor con otro se borra Cuántas veces lo he intentado Y hoy mi alma se siente sola Música Está bien allá Música